Desde niño queriendo lo olvidado, me quedé solo pero hoy soy un soldado Nunca me dieron un motivo así que supuse que siempre lo había estado El rey del mar es un hombre ahogado para que se cumpliera yo no extorsionado Te escribo poemas alojándome de mil problemas, te pienso y me siento libre entre mil cadenas Sueño contigo y sé que el mañana puede valer la pena, porque si tú quieres la eternidad no se espera Te necesito hablar, necesito estar contigo, mi alma gemela eres tú por encima de cualquier compromiso Soy un chico tímido, un chico esquivo, pero me vuelvo un pesado cuando son segundos los siglos El epicentro de un terremoto siempre está bajo suelo, como el secreto del muerto que está en el cielo Idiomas distintos pero caminos paralelos, en el terreno nada nuevo, dioses de yeso Me infiltro en mi país, necesito fumar hachís, la guerra no es una partida de parchís Un dios en la nada, en el todo maniquí, no veo divinidad allí, solo la veo aquí Desde niño queriendo lo olvidado, me quedé solo pero hoy soy un soldado Nunca me dieron un motivo así que supuse que siempre lo había estado Rey del mar es un hombre ahogado, para que si cumpliera yo no he extorsionado Estoy volando más alto que nadie, pero cuanto más arriba menos aire Estoy escribiendo como un fraile, estoy predicando como un jesuita en la calle Estoy abriendo puertas sin llave, y cerrándome otras que todo el mundo abre No es que cubra, es que encima hay mil mares Todo se paga con dinero, pero de la vida es lo que menos vale Hay más de lo que parece, entre la espada y la pared Hay un mundo que nace y crece, entre obras de teatro y ballets Desde niño queriendo lo olvidado, me quedé solo pero hoy soy un soldado Nunca me dieron un motivo así que supuse que siempre lo había estado El Rey del mar es un hombre ahogado, para que se cumpliera yo no he extorsionado Me infiltro en mi país, necesito fumar hachís La guerra no es una partida de parchís Un dios en la nada, en el todo maniquí No veo divinidad allí, solo la veo aquí La guerra no es un problema Gracias.